¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y pues ya estamos a dieciséis de octubre. Si eres mexicano, date un abrazo. Mira, si eres ser humano, date un abrazo. Estamos en pandemia, ya en muchos países estamos llegando a los fríos, está apareciendo ya la influenza y en México se están robando ahora los medicamentos para la influenza. Neta, esto parece una película bolivariana. ¿Y sabes por qué lo digo? Pero quédate porque tenemos muchísimo en común con lo que está sucediendo. Y recuerda, recuérdalo ahorita, viernes dieciséis de octubre, que el padrino, el padrino está en la tele. Bienvenido a Soy Comunicólogo. Y empezamos con un arco comentó que el padrino está en la tele. Los agentes de Estados Unidos oían y buscaron, sí, a Cienfuegos. Y vas a decir, ¿y cómo? ¿Por qué viene eso, mi querido Hugo? Pero, fíjense, Cienfuegos encabezó a las Fuerzas Armadas del 2012 al 2018 durante el gobierno el expresidente Peña Nieto. Es decir, que era el máximo comandante, bueno, después del presidente, que era el que distribuía todo el ejército, ¿correcto? Bueno, este señor, Salvador, pues básicamente lo agarró la DEA. La DEA, cabrones, ¿eh? La DEA. No la agarró ninguna inteligencia de México ni ningún otro. Lo capturó la DEA y ¿sabes por qué? Escucha esta joya. Los agentes habían estado acercando a él durante meses, sospechando que esta figura central en el tráfico de drogas era un alto funcionario del ejército mexicano. De repente, una de las personas vigiladas le dijo a sus compañeros de cártel, o sea, tenían a unas personas metidas en unas celdas y las tenían bajo vigilancia por temas de narcotráfico. Y uno de ellos le dice a sus compañeros, el padrino estaba en la televisión. En ese mismo momento, los agentes revisaron rápidamente para ver quién era y encontraron que el secretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, se peda. ¿Verdadera historia esto en los Estados Unidos? La verdad es que es una joya. Y esto lo declara a Sam Ahmed y Alan Fehrer, reporteros del New York Times. Y Alan Fehrer cuentan esta tarde esta historia, que la neta está de locos, de locos que esto esté sucediendo. Y fíjense, fíjense, y ahora viene la contraparte de México, porque aquí es donde viene la comunicación política y es donde dices, no seas mamón, ¿en serio? O sea, no se pone ni tantito de acuerdo. ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios dentro del gabinete de este actual gobierno, pues tampoco se ponen de acuerdo. Nunca se han puesto de acuerdo, porque fíjate, la DEA estaba detrás del Salvador Cienfuegos desde hace meses. ¿Y por quién lo dice? Ya había una investigación desde Estados Unidos, que en México ya lo habían dicho, que traían una investigación. En México empezó a filtrarse mucha información y empezó a haber muchísimas situaciones que empezaron a complicar a la Secretaría de Defensa y que estaba teniendo que pagar las consecuencias del general Luis Sandoval González, el actual titular de la Sedena. No se hagan güeyes. Aquí el gran problema es que César Gutiérrez reiteró que desde hace tres meses dio a conocer que existe una investigación contra Salvador Cienfuegos Cepeda. O sea, la DEA lo metió a la cárcel, la DEA, cabrones. Y que si no se había logrado su detención, era porque la Sedena lo estaba protegiendo. ¿Correcto? Va. ¿Qué dice nuestro querido John Ackerman? John Ackerman dice, la detención... No se confundan. La detención de Salvador Cienfuegos es logro de la 4T. Se le informó a López Obrador hace 15 días el caso y permitió que la justicia siguiera su curso. Y le dice a José Antonio Meade y a Ricky Ricky Encanayín hubieran salido corriendo a avisar y a esconder a su cómplice. Eso lo dice John Ackerman, el que es maestro de la UNAM y con su esposa Imeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública y que tienen 60 casas. Ah, perdón, 60 millones de pesos en casas, en efectivo, porque pues ser maestro de la UNAM te da el suficiente dinero en efectivo para pagar 60 millones de casas. Porque chinga tu madre, vivimos en México, ¿le es tu problema? Ah, pues ese es el tema. Uno de ellos está diciendo ese tipo de cosas. ¿Y quieres enterarte de una cosa que está sucediendo brutal? Total, aquí es donde viene la joya de lo que te voy a platicar ahorita. Emite COFEPRIS alerta por robo de 10 mil dosis de vacuna contra influenza. O sea, no nada más lo que ya se robaron de las medicinas contra el cáncer de los niños, porque fue súper sonado. Si no lo sabes, no eres de México simplemente. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria tras ser notificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS del robo de la vacuna, número de serie, tal, tal, tal. El caso aquí es que ya se volvieron a robar más medicamento. Y esto fue hace una hora, ¿eh? Esto fue hace una hora en Microsoft News, lo publica de esto que está sucediendo hoy, 16 de octubre. Pero ahí es donde viene una relación brutal con Venezuela. El lunes 4 de marzo del 2019, fíjense, ¿por qué Venezuela se ha quedado sin medicinas? El desabastamiento del 85% de las farmacias y hospitales provoca que los venezolanos pidan en redes sociales aquello que necesitan, ¿ok? Puros medicamentos. Aquí es donde dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Escucha esto. Las empresas farmacéuticas venezolanas no fabrican materia prima. Esta se importa, se procesa y se convierte en medicamentos. La dependencia de la importación es absoluta. ¿Les suena parecido? Y por lo tanto, también el de esquema montado por el gobierno para acudicarse las divisas y las importaciones. Un mecanismo contaminado por la corrupción. Y escucha esto, que según Jorge Giordani, vicepresidente económico de Hugo Chávez, provocó el desfalco de 400 mil millones de dólares. Y hoy tenemos eso. Y vas a decir, ¿y qué a mí qué chingados, Hugo? Pues, digo, pobres venezolanos, la historia que tienen ellos, pues, lo único que te puedo decir es que somos muy parecidos. ¿Tú sabes quién es Dolores Padierna? Mira, Dolores Padierna es esta señora que tú ves aquí en esta foto. Ella es actualmente diputada del Congreso de la Unión en México, puesto que por Morena, ¿correcto? Ok, ¿quién es su esposo? René Bejarano, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Dolores Padierna, fíjate lo que dijo el primero de abril del dos mil trece. Y ve esta joya. Y le comentábamos del foro de Sao Pablo, que está desarrollándose a esta hora en Caracas, en la capital de Venezuela. Rolando Segura sigue allí atento a todas las actividades. Ahora, ¿qué nos trae, Rolando? Sí, gracias, Lourdes. En efecto, acá en el Hotel Alba Caracas continúa su sesión el grupo de trabajo del foro de Sao Pablo. Toda esta mañana, analizando la declaración que en la tarde será entregada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se reúnen más de 40 representantes de unos 18 países y 25 organizaciones de izquierda, partidos de la región, que vienen a rendir tributo al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y también a dar su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro de cara a las elecciones del próximo 14 de abril. Y como te decía, vienen personalidades, vienen representantes de partidos políticos de toda la región. Y a propósito, les propongo conversar con Dolores Padierna, senadora mexicana por el partido, por el PRD. Bienvenida a Telesur. Queríamos saber cuál es el mensaje que envía en este minuto el foro de Sao Pablo. Sabemos que representantes de las más diversas ideologías, creo, han manifestado su solidaridad con Venezuela y con el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Pero en este particular, el foro de Sao Pablo, ¿cuál es el mensaje que da en este minuto? Bueno, venimos las izquierdas latinoamericanas y del Caribe a dar un abrazo y una solidaridad, nuestra humilde solidaridad a Nicolás Maduro en su candidatura a la presidencia. La postulación de Nicolás Maduro a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela no es casual, ni sólo obedece a su infrancable lealtad al presidente Hugo Chávez, sino porque Nicolás Maduro es un hombre estratégico para la región y porque él también es un hombre estratégico para la continuidad del proyecto en Venezuela. Un proyecto estructural que logró la transformación de Venezuela, que está mejorando las condiciones de vida de su pueblo, que ha permitido sacar de la pobreza a mucha gente, que ha logrado que el petróleo sirva al pueblo, que ha logrado que el petróleo incluso tenga un beneficio regional. Ese proyecto es el que representa ahora a Nicolás Maduro y es a él al que le venimos a dar nuestra humilde solidaridad. Senadora, ¿y ese proyecto que representa Nicolás Maduro en qué medida la continuidad de ese esquema de gobierno, de ese proyecto político puede impactar también a la región y al resto de los movimientos sociales de izquierda que aspiran a un mundo mejor en América Latina? Exactamente. Los pueblos, nosotros, como dirigentes de izquierda, nosotros en México, pero la izquierda de toda América Latina y el Caribe, confiamos en este modelo, en este proyecto. Es una nueva visión del mundo, donde pone en el centro de la política, en el centro del presupuesto, en el centro de las políticas públicas, los derechos de la gente, el bienestar de la gente, la felicidad de los pueblos y pensamos que eso es lo que hay que hacer en todo el mundo. La cultura de la paz, la cultura democrática, la cultura del bienestar, dejar atrás esta concentración de la riqueza, el poner en el centro el capital, el dinero por el dinero mismo, sino pensar en el bienestar del ser humano. Eso lo representó muy bien Hugo Chávez. Ahora Nicolás Maduro le dará continuidad, le dará profundidad, será un proyecto en evolución. Vamos hacia una nueva etapa de este proyecto bolivariano en Venezuela, hacia un estado superior, un estadío superior de este proyecto, que ha sido exitoso aquí, exitoso en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en varios lugares, y lo queremos también para México. Muchas gracias, senadora, por estas declaraciones para Telesur y estas son las... Lo único que te puedo decir es que, mira, ella, 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 Dolores Padierna, escuchaste lo que dijo, yo no estoy poniendo palabras, no estoy inventando nada que ellos no hayan dicho, ¿eh? No investigué absolutamente nada, nada más hay que ponerle hasta en YouTube, Dolores Padierna, y solito sale Foro de Sao Paulo, ¿eh? O sea, tampoco hay que buscarle mucho. Ese video, pues ahí existe. Y esta información que aparece en Wikipedia, aquí aparece que su esposo es René Bejarano, cónyuge René Bejarano desde 1979. ¿Quién es René Bejarano? Él fue diputado del Congreso de la Unión Plurinuminal por el PRD, ¿correcto? Ok. ¿Cuáles son sus seudónimos? Si tú no te acuerdas de él, este hombre, mira, aquí dice, seudónimo, y aquí dice, el profe o el señor de las ligas. Si tú no sabes quién fue el señor de las ligas, es porque o eres muy joven, o no te interesa nada de tu país, o simplemente no eres de este país, pero fíjate esta joya. Él es este hombre, este hombre, el que está apareciendo ahí caminando, este hombre, este, el del saco negro. Él es el esposo de la que tú acabas de escuchar, que el modelo económico de Venezuela es lo mejor que existe y que se lo quiere traer para México. Y aquí, en este video, a este hombre le están entregando 45 mil dólares en uno de los tantos pedidos que llegaron a ser 400 mil dólares. Y aquí está, y si quieres, aquí te voy a poner la liga aquí abajo para que tú puedas ver lo que está. Y ahí están todos los textos. Eso, y eso fue en el 2003. A lo que voy con todo esto, es que, por favor, déjenos de ver la jeta. Es tan sencillo investigar cosas de, güey, o sea, entonces, ¿qué pasó acá y qué pasó acá? ¿Y quiénes son los que están articulando todo esto? ¡Ellos, cabrón! ¡Ellos! ¡Los pristas de toda la vida! ¡Porfirio Muñoz Ledo! Güey, Porfirio Muñoz Ledo, casi, casi fue el que pinche hizo, al PRI, y los de Morena dicen que son los más alejados al PRI. ¡No mames! Andrés Manuel López Obrador estuvo y fue parte fundamental del PRI. Así que, déjenos de ver la jeta, por favor. Es que es bien sencillo encontrar esa información, pero, dejen de verle la cara a las personas que no tienen ni la iniciativa de buscar y que no tienen el alcance de información para poderlo hacer. Háblenle con la verdad, cabrones. Porque lo que están logrando es que a México se lo lleve la chingada. Y si no crees que nada más con esto de la corrupción y de los representantes políticos, ¡ay! Hace cuatro horas, usuarios reportan caída de meteorito en la Ciudad de México y el Estado de México. ¡No mames! ¡Neta ya! O sea, neta ya 2020, ¡acávate a la chingada! O sea, no nada más a estos cabrones. No nada más estamos viendo temas políticos en todo el mundo. Ya vimos que ayer a uno de los integrantes del equipo de Biden, de acá de dar coronavirus, y él fue el que viajó en la pincha avionetita con Biden. De verdad, de verdad. ¡20, 20! ¡Ya cávate, por favor! Lo acaban de reportar en la Ciudad de México. Y fíjense, fíjense esta toma, ¿eh? Es que es una joya. Vean esto. ¿Se lo repito? Se lo repito con todo gusto. Vean ahí. ¡Ay! ¡2020! ¡Acávate, por favor! Sin más, ya estás bien enterado. Hoy es viernes. Disfrútalo, tranquilo. Date un abrazo. Eres mexicano. Y si no eres mexicano, pues gracias por estarme escuchando. Este tipo de cosas que están pasando en mi país. Déjame tus comentarios, por favor. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo este tipo de contenidos. Y si no es que te gusten, pues también déjame tu comentario. Diciéndome todo lo que piensas de lo que acabas de escuchar aquí en Soy Comunicólogo. Muchísimas gracias y pues nada, nos vemos mañana.